El respeto, cuando hemos estado hablando a los demás congresistas, congresistas, estoy llamando al orden a toda la comisión, no lo estoy solamente invocándole a usted. Antes de la interrupción, ha pedido una cuestión de orden el congresista Velázquez, por favor. Presidente, yo quiero llamar la atención de que su vocación democrática de usted a veces es mal interpretada. Ahora, fíjese usted, estos son procedimientos políticos jurisdiccionales. En todo caso, a nadie se le está impidiendo que el debate del informe que viene a la subcomisión, porque yo soy miembro y he votado ahí, y he dado mis razones, ya no las voy a dar acá, porque todavía hay otra instancia que se llama el Pleno, se ha planteado una cuestión previa. Y por eso quiero llamar la atención que esta es una cuestión de orden que estoy llamando. ¿Qué dicen las cuestiones previas, Presidente? Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y ante la votación a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basada en hechos o solicitar el regreso de un asunto a comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. Dice, el Presidente concederá un máximo de tres minutos para plantearla y de inmediato la somete a votación sin debate. O sea, usted está permitiendo, Presidente, algo que no está en el reglamento, sometiendo a debate una cuestión previa. Lo que dice el reglamento, el artículo 60, dice que al autor de la cuestión previa se le concede tres minutos. Y luego esa cuestión previa, escuchada, sin debate, se somete a consideración de la Comisión, porque el tema de fondo es el siguiente. El país lo que tiene que saber es que no nos estamos oponiendo a que se pueda debatir previamente, antes de la votación del informe, lo que viene de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si no, lo que pasa es que hemos abierto un debate sobre una cuestión previa. Entonces, se ha planteado una cuestión previa, someta a la Presidente a votación y luego que se abra el debate y se tenga que decir todo lo que se tiene que decir. Aquí estamos nosotros para dar la cara sobre nuestro voto. Aquí estamos. Pero yo pido, Presidente, que en mérito al reglamento se cumpla, porque de ahí se plantean las famosas censuras y su fundamento reglamentario. Por eso yo no quisiera plantearla por no cumplir el reglamento. Gracias, Presidente. Gracias, Juanita Velázquez. No estamos sometiendo al debate la cuestión previa. Estamos debatiendo, que es así he iniciado yo la sesión, luego la exposición del Presidente a la Subcomisión, estamos debatiendo el acuerdo que ha sustentado el congresista Segura. Hay una cuestión previa planteada por el congresista Morales, pero que ni siquiera le íbamos a someter a votación porque sería convalidar un hecho irregular. No se puede solicitar una cuestión previa para que se vulnere el proceso. Y esta presidencia no va a vulnerar el proceso. Así que tiene la interrupción la congresista Montenero y luego para que concluya congresistas. Gracias al congresista Richard Arce. Gracias, señor Presidente. Solamente para pedir, por favor, llevar esta sesión con altura, con respeto. Usted está hablando de un proceso democrático, estamos hablando de respeto a los procedimientos, pero habló el señor Morales y no lo dejaron hablar porque de manera orquestada interrumpe. Está hablando Richard Arce y no he podido escuchar porque desde allá la voz deja escuchar. Podemos respetarnos mutuamente y mejorar estos procesos. Gracias, señor Presidente. Para que continúe y pueda concluir, por favor, congresista Arce. Presidente, la comisión permanente tiene la suficiente capacidad para poder analizar este caso con objetividad frente al país. Acá de por medio están serios cuestionamientos de la intromisión de un congresista en una institución que tiene que ser respetada por nosotros, por más prerrogativas que podamos tener como congresistas. Y de por medio hay una investigación, inclusive, que llega al extremo de que el día de hoy la señora Keiko Fujimori está con una medida del Poder Judicial de por medio. Entonces es evidente que se discute este tema. Ha pedido el congresista delegado que ha sido designado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que nos puede informar sobre cuáles son los alcances, porque para nosotros es importante respaldar esto, porque son suficientes indicios para continuar con la acusación constitucional y que en el Pleno se vea, por supuesto, esta es una instancia más. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales actuará como una especie de fiscal en el Pleno, pero necesitamos para tomar la decisión que él pueda exponer. Eso es muy importante, Presidente, porque eso va a garantizar que la población entienda... Congresista, no quiero faltar el respeto, pero tampoco puede acaparar todo el tiempo de la sesión. Yo le pido, por favor, para que concluya y podamos también... ...a otro congresista. Gente, estamos acá dos años y medio. Considero que usted también está más o menos en ese periodo. Hemos entrado juntos. Y entiendo bien que cuando hay una comisión tenemos la disponibilidad del tiempo para hablar. Estoy haciendo uso de mi derecho, Presidente. Si es incómodo para ustedes, lo lamento. A mí me interesa hablarle al país. Congresista, quien modera y dirige el debate es el Presidente de la Comisión. Por respeto a los integrantes de la Comisión, le pido, por favor, que concluya, porque esto no es un monólogo, es un debate y necesitan intervenir también otros congresistas. Se lo pido con respeto, por favor. Es la quinta vez que le estoy dando tiempo adicional. Presidente, estoy hablando apropiadamente, yo me estoy faltando el respeto, no estoy... Tengo que exponer las ideas. Usted me interrumpe, me corta, me está quitando la hilación. Esto estaba concluyendo, Presidente. Lo que voy a pedir, Presidente, y creo que acá están todos los congresistas de las diferentes bancadas, acá no se está viendo el país. Este mismo modus operandi de este momento se va a repetir con el caso del señor Chávarri. Si es así, Presidente, mejor nos paramos y voten de una vez ustedes, porque tienen la mayoría. Acá lo que se requiere es el debate, para que el país conozca cuál es la situación del informe que ha entregado el señor Vázquez. Que dé los detalles de esas acusaciones y las defensas que han tenido. Y si es posible, como usted dice, Presidente, convoque nuevamente a Comisión Permanente y veamos la posibilidad de que puedan hacer sus descargos. Gracias, congresista Arce. Tiene la palabra la congresista Aramayo. Congresista Aramayo, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Permítame usted, si me permite hacer uso de la palabra, congresista. Quería saludar. Congresista, estaba en la palabra. Congresista Arce, si usted ha venido con una estrategia de frustrar la sesión, yo no se lo voy a permitir. Le hemos dado el uso de la palabra, le hemos dado hasta cuatro tiempos adicionales, hemos dado una interrupción, le hemos hecho una invocación para que pueda concluir y usted sigue y continúa cuando hay otros congresistas que están anotados en la lista. Luego que termine la rueda de oradores, si gusta, le puedo volver a dar el uso de la palabra, pero por respeto a los demás congresistas que forman parte de esta comisión, por favor, tenemos que continuar con el debate. No podemos acaparar el tiempo. Espero que me dé la palabra, Presidente. El Congreso tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Saludando a los colegas miembros de la Comisión Permanente. Yo no tendría problema en escuchar los minutos adicionales que requiere el colega congresista con la finalidad de escuchar a dónde quiere aterrizar. Sin embargo, creo que es importante hacer un recorrido de las intervenciones que han hecho los colegas fundamentalmente de la izquierda. Empezaron hoy, señor Presidente, diciendo lo siguiente. Hay que respetar el debido proceso y aludieron a un tema específico del año 2012. Usted ha hecho una precisión y ha dicho que tal procedimiento no existe. Posteriormente, los argumentos han mutado y han dicho que nadie está impedido de hacer lo que en el reglamento no está contenido. Como no estamos dentro de la práctica del derecho privado, ha dicho que eso tampoco es posible. como tercera intervención han dicho ahora que se debe debatir los informes que han sido motivo además de conclusiones en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Si se trata de hacer un símil, señor Presidente, y se ha dicho que este es un proceso jurisdiccional y han dicho los colegas que han intervenido que el país nos ve, vamos a procurar explicarle al país lo que pasa. Cuando hay un proceso judicial, el Ministerio Público que hace las veces de la Comisión de Acusaciones Constitucionales emite una opinión. Si el país ve al Ministerio Público y no porque y ojalá que el populismo no llegue al Congreso y está bien donde está, nadie retrotrae para validar lo que el Ministerio Público ha hecho. Quiere decir que las etapas precluyen. Pasó la Comisión de Acusaciones Constitucionales viene a la Comisión Permanente que es otra estancia donde se tiene que debatir ciertamente señor Presidente las conclusiones del informe. Señor Presidente, usted nos ha convocado el día de hoy a las once de la mañana. Son once de la mañana con cuarenta y cinco minutos donde ha quedado acreditado que el debate ha estado fundamentalmente concentrado en quienes acusan. La democracia es pues precisamente eso, respetar y tolerar ideas diferentes y los hemos escuchado Presidente con absoluta claridad. Siendo las once y cuarenta y cinco de la mañana y teniendo en agenda Presidente varios informes finales que han presentado dos cuestiones previas. Yo quiero escuchar el informe con las conclusiones y pasar a ese debate porque tenemos una agenda bastante larga. No, yo quiero concluir con lo siguiente. no nos dejemos influenciar por la verosimilitud que quieren decir la calle o es vamos a respetar nuestro reglamento la esa es la institucionalidad eso es lo que el país merece congresistas responsables que no hablen para la calle que respeten el reglamento que nos toleremos entonces quisiera señor Presidente que usted pudiera poner al voto y pasar al debate de las conclusiones como es lo que señala nada le agradezco Presidente Gracias Corita Aramayo tiene la palabra el congresista Mantilla Corita Mantilla le estás solicitando una interrupción Corita Ceballos tiene la interrupción Corita Ceballos Congresista Mantilla yo creo que aquí no hay que venir con medidas de verdad de derecho privado de derecho público acá la constitución es muy clara en lo que tiene que ver con lo que la ley no señala no es imperativo no hacerlo porque no lo prohíbe la ley y lo cierto es que esto no se puede restringir porque además hay un tema de sentido común lo que estamos señalando es que es un tema lo suficientemente importante donde en la subcomisión han habido posiciones distintas que además del informe que presente por supuesto la subcomisión de acusaciones constitucionales el presidente que podamos escuchar también de manera clara al congresista delegado para tomar una decisión mucho más justa con mayor cantidad de elementos esto no es un problema de que estamos apurados es un problema de que lo que es la verdad es lo que tiene que imponerse y lo que no puede haber es más mantos de dudas sobre la idoneidad la transparencia de este congreso y nosotros podemos discutir muchas cosas pero lo que no podemos entrar es en tapar ¿no? está una interrupción pero vamos a dar el tiempo para que concluya por favor señor presidente lo que no podemos es evitar el debate a fondo con la mayor cantidad de elementos necesarios para llegar a la verdad y entre ellos creo que es importantísimo escuchar al congresista delegado que sustentó la acusación contra el congresista Becharril gracias señor presidente gracias congresista Ceballos para que continúe congresista Mantilla la segunda interrupción le pide a congresista Velázquez le doy la segunda interrupción a congresista Velázquez tiene la interrupción el congresista Vázquez es un miembro más de la comisión permanente pero ya no es ya no es un delegado quiero precisarle al congresista que él fue un delegado de la subcomisión de acusaciones fue un delegado de la subcomisión de acusaciones y aquí el que tiene que proponer el informe el debate del informe y sus conclusiones es el presidente de la subcomisión de acusaciones y quiero dejarlo muy claro el señor Vázquez no tiene impedimento de hablar pero él no es delegado de la comisión permanente él fue delegado fue encargado de la subcomisión y ahí democráticamente el trabajo que él presentó tiene un destino que está expresado en esos votos ahora lo que se va a hacer es se trae ese informe a la comisión se arrebatan las conclusiones y recomendaciones y el principio democrático pues lo llamen algunos lo llamen blindaje paso al costado que se yo así es la democracia pero la democracia la verdadera la de los demócratas es el principio democrático el principio de mayoría sobre minoría que fue una respuesta a cuando los grupos sociales para que continúe con esta mantida muchas gracias presidente presidente yo creo que en realidad respetando a todos los colegas las profesiones que puedan tener pero creo que a veces no tener la formación jurídica nos lleva a errores como estamos viendo ahora hemos pasado casi casi una hora ya y no hemos avanzado en el debate de las conclusiones o sea nadie está reuniendo al debate y cuando hablamos de debate de conclusiones yo creo que acá todos los cogresistas que quieran que tengan alguna duda pueden preguntar por qué se archivó pedir algún sustento pero pedir que el cogresista Cerval Vázquez haga un nuevo informe ahí se desnaturó ese proceso nadie está recortando el derecho que puedan preguntar por qué se archivó pueden hacerlo para eso se les ha pasado a sus correos todo el informe particularmente presidente yo le digo yo sustento mi bote de archivo por lo siguiente existen este es un proceso jurisdiccional como se ha precisado esto tiene que ver con la fiscalía y lamentablemente a veces muchas acusaciones por debatir y aprobar políticamente llegan al poder judicial llegan al tribunal y terminan en el archivo y muchos regresan a sus carros por hacer ese tipo de debates o sea se salen del canon jurídico por irse al lado político por ganar votos por hacer la tribuna ante la población y las consecuencias futuras son peores para nosotros regresa regresó el doctor Inostroza y cuantos más han ganado sus juicios en el tribunal solamente por hacer aprobar informes así como se están debatiendo en estos momentos por algunos parlamentarios y eso es lo que tenemos que aprender a evitar tenemos que aprender a direccionar nuestros informes y nuestros debates a estos que en estos casos a un tema jurídico y por qué señor presidente yo voté en contra del informe del cogresista Vázquez existe siempre siguiendo en el tema jurídico existe un acuerdo plenario señor presidente de la corte suprema donde se le tiene que parametrar ciertos lineamientos para darle credibilidad a una declaración de un testigo o de un agraviado y uno de ellos es la ausencia de credibilidad la verosimilitud y qué significa la verosimilitud según este acuerdo plenario que tiene que tener sí o sí que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo entonces bueno me están sacando el tema pero déjenme expresar señor presidente lo que quiero hablar entonces cuando lo hemos escuchado sustentar al cogresista Vázquez y cuando hemos escuchado la defensa también del cogresista de Cerril y sus abogados hemos visto que realmente la declaración que da el señor Morales Parragués es contradictoria en varios aspectos en varios aspectos entonces cómo se le puede acreditar y además encima de eso demuestra cierta animadversión al cogresista Becerril porque justamente el presidente de Cerril presentó el 22 de septiembre del año 2017 un pedido para que se actualice esa acusación que tenía de su Morales Parragués entonces había una evidente enemistad una cierta animadversión de parte de Morales Parragués en contra de Becerril sobre estos temas por esa razón señor presidente esas declaraciones no tienen credibilidad y es por esa razón que quien habla por lo menos votó en contra quiero concluir con esta participación de este señor presidente gracias congresista mantía tenía la palabra congresista Ceballos me pide una cuestión de orden para atender la cuestión de orden congresista Torres presidente vamos ya 50 minutos en el tema yo le pido por favor que se cumpla el reglamento ya lo explicó el congresista Verázquez que es que han solicitado cuestiones previas ya la sustentaron debemos pasar al voto si vamos a escuchar dos tres veces el sustento que vamos a debatir esto no tiene lógica o sea todo lo que hemos escuchado por supuesto que lo vamos a debatir pero terminemos con las cuestiones previas por favor o queremos escuchar dos tres veces los mismos argumentos procedamos por favor presidente conforme señala el reglamento si congresista Torres no estamos debatiendo la cuestión previa le estamos dando la palabra a los congresistas para que puedan opinar y dar su posición respecto al informe que ha sustentado el día de hoy el presidente de la subcomisión de acusaciones tiene la palabra congresista Ceballos gracias presidente un saludo a usted a los colegas y a todas las personas que nos acompañan en esta sala bueno yo en la misma línea de la congresista Aramayo quisiera hacer un repaso de lo que está pasando la derecha y la izquierda responsable han hablado en primer lugar de ideología que la ideología yo quisiera tener a Peláez de mi lado por ejemplo para blindar permanentemente una serie de personajes entre otros que están actualmente con el señor Chávarre o Inostrosa en telejuicio entonces hay un tema complicado el primer elemento es desvirtuar cualquier acción cualquier pedido cualquier situación que venga desde un grupo de oposición a la derecha en segundo lugar se ha tratado de evitar la votación de frente el presidente de la subcomisión ha dicho no vamos al voto no se puede no se puede discúlpenme esta comisión permanente es la que tiene que tomar la decisión y recibir el informe y someterlo a debate y el pedido del congresista para poner que se haga el informe o se haga alguna argumentación sobre el tema es completamente parte de un debate si no de qué de qué debate tengo los documentos cuando hacemos el debate en el pleno lo primero que hacemos es escuchar la argumentación las propuestas la defensa los informes y luego procedemos a discutir así se procede eso es un debate aquí no hay un debate de frente vamos a la votación entonces lo que se está haciendo prácticamente es evitar de que haya un debate para ir de frente a la votación entonces qué es lo que se quiere esconder el tercer argumento es un argumento procesal judicial es cierto pues no tenemos que violar el debido proceso pero no olvidemos que aquí estamos hablando de la constitución y este es un proceso político o sea no digan que no es político para la calle como dicen algunos definitivamente son dos cuestiones distintas son los conductores diferentes que tenemos que tener claridad y en tercer lugar lo que hemos manifestado varios congresistas de la izquierda entre algunos otros más es que en la subcomisión hay un blindaje hay un blindaje porque hay pruebas que no se han atendido y ahora lo que estamos haciendo lo que me queda claro aquí es que estamos avanzando hacia un nuevo blindaje pongamos pongamos las reglas claras discutamos si podemos llevar ampliar esta discusión al soberano de este congreso que es el pleno de la república vamos allí discutamoslo y argumentemos todo lo que tengamos que argumentar pero si vamos a cerrarnos en una serie de situaciones que no nos van a llevar a ningún lado lo único que vamos a tener para la población es un nuevo blindaje más de un personaje que obviamente tiene una serie de pruebas en su contra y que hay que tenemos que ver cómo lo vamos a resolver gracias tiene la por alusión la congresista Aramaya gracias presidente hago el uso la palabra por alusión al congresista Horacio Paredes no se puede poner un nombre presidente a la valoración que tiene el derecho un congresista de la república o sea yo no voto en concordancia a lo que cree tal congresista a lo que cree tal medio de comunicación o a lo que cree tal sector de la población y van a calificarlo de alguna manera señor presidente yo quiero rechazar esos términos de blindaje que no deben darse en este escenario cuando vayan a los espacios informativos exprésense como estimen acá tiene que haber respeto y yo lo he escuchado con absoluto respeto a cada uno de los colegas en la comisión de acusaciones constitucionales se ha debatido se ha valorado y se ha votado si aquí se va a dar el uso de la palabra para tal o cual persona en proporcionalidad habría que darle a la otra parte en principio de derecho y de razonabilidad entonces señor presidente quiero exhortar a su presidencia a que términos como blindaje sean desterrados de escenarios como estos dejemos ese vocabulario mediático a otros escenarios presidente y comportémonos con altura respeto y tolerancia gracias presidente bien a ver a ver a ver estimados colegas quiero manifestarle los siguientes ya porque no lo he aludido no lo he aludido solamente quisiera decir lo siguiente que estamos un momento por favor ya estamos tocando el tema de las conclusiones de la subcomisión de acusaciones constitucionales está el congresista segura sobre el tema acá no hay ninguna cuestión previa solamente para aclararles sigue la palabra la congresista Úrsula Letona le doy una interrupción presidente al congresista se va tiene la interrupción congresista gracias bueno quiero pedir disculpas si la congresista Aramayos ha sentido aludida por el tema del blindaje yo lo que he dicho es que en la misma línea de la congresista que ha hecho un recuento yo voy a hacer un recuento de esta reunión a eso me refería si se ha sentido ofendida disculpe por el tema blindaje gracias congresista Ceballos aceptamos democráticamente su aclaración presidente yo tengo dos temas de fondo que creo que es bien importante acotar porque si vamos a hacer todos un recuento de los hechos yo quisiera ir al inicio a la génesis de este problema y la génesis en cada uno de los casos son los informes sustentatorios presidente son los informes de los congresistas que actuaron en la etapa de instrucción como acusadores los que formularon los cargos los que evaluaron las pruebas los que vieron los indicios o las las conclusiones en cada uno ya sabemos yo le pediría presidente que de una vez demos inicio a ese debate bien la lista de oradores figura como último orador en relación a las conclusiones el congresista Galarreta muchas gracias presidente buenas tardes es evidente que siempre cuando quienes tienen una intención golpista desconocen y quieren desconocer lo que la norma establece el estado de derecho establece es evidente que quienes alguna vez han tenido una actitud usan los mismos términos me refiero no he escuchado decir por ejemplo como Pablo Sánchez blindó a Villarán como blindaron a Ollanta como el doctor Domingo Pérez no investigó madre mía y la compra de testigos entonces de eso podemos hablar y desnaturalizamos finalmente la situación que estamos ahorita debatiendo me parece que cada uno tiene dueño obviamente cada uno es dueño de la verdad en la democracia cuando se archiva algo se dice no al lugar y se tomó una decisión pero el golpismo siempre va a decir hay blindaje porque eso vende y seguro que eso va a salir ¿no? se blinda cuando se toma una decisión institucional quienes no respetan las instituciones van a buscar cualquier frase para que sea publicitada en los medios y sigan destruyendo o lesionando la imagen de las instituciones la república presidente está en riesgo el estado de derecho está en riesgo en nuestro país desde quienes se intrometen o quieren intrometerse en poderes autónomos presidente cuando uno ve el resultado de la investigación por parte de materia de un congresista ponente y entiendo que deben haber evaluado los informes queda absolutamente demostrado que las conclusiones y por eso es la decisión mayoritaria que hay en la subcomisión de acusaciones las conclusiones a las que había llegado el informe inicial carece de absoluta probabilidad carece de absoluta objetividad y pruebas concretas en el informe presidente se señala que queda demostrado que hubo una reunión y uno de los argumentos que acá lo he escuchado presidente es que se dice esto empezó con unos famosos audios primera falsedad de quienes siempre le engañan a la gente y de que siempre quieren cuestionar la institucionalidad el audio materia de investigación en este caso presidente no es los audios de la vergüenza no están dentro de los informes que el señor Pablo Sánchez le daba a IDL para filtrar a los medios de comunicación el audio que es materia de esta investigación es un audio grabado por un consejero que lo ponen en el contexto a nivel mediático para justamente preparar el camino de llevarlos de las narices algunos que le tienen cierto temor a la presión que genera vía las encuestas y vía los medios de comunicación para tomar una decisión lo responsable lo democrático lo institucional presidente es tomar la decisión de acuerdo a las conclusiones y a los elementos de prueba y entonces presidente cuando uno ve que de las tres personas que supuestamente participaron de una reunión dos dos yo sé que eso a algunos no les interesa si uno fuera solamente matemáticas sería bien simple y si fuera derecho también sería mucho más simple si dos de tres dicen que no hubo reunión y no hay una sola prueba que demuestre lo contrario llevar a la conclusión de que si hay reunión es absurdo es simplemente político es simplemente tratar de quedar bien con quienes quieren que el parlamento tome determinadas decisiones porque eso le conviene y no porque quieren hacer una verdadera justicia frente a una investigación o un informe final pero no solamente queda ahí presidente el señor Gutiérrez y Parragués ha cambiado de versión como cinco veces primero señaló que la reunión había sido corta después señaló que la reunión había tenido más tiempo después señaló que la reunión había estado el señor Guido Águila después señaló que habían estado los dos solos ha habido otras personas también señor que han opinado al respecto como la esposa del consejero Guido Águila ex consejero Guido Águila señalando que exactamente ese día no es verdad que haya podido estar porque tenía una agenda fuera de su domicilio entonces es evidente que la subcomisión de acusaciones constitucionales y por lo menos quienes así lo consideraron no han visto evidencias primero de que la reunión se haya realizado segundo se habla de un delito sobre ofrecimientos que la propia conclusión del congresista ponente dice que el consejero materia del que hace la denuncia quien además tiene una denuncia en esta subcomisión y yo lamento ojalá que se aprenda los errores de haber dejado tantas denuncias no he visto ese entusiasmo algunos por el caso del que falsificó su firma el tribunal constitucional el tribuno Eloy Espinosa que debería estar con los dos pies fuera del tribunal pero acá pues que algunos le deben tener miedo a la prensa porque no han puesto el caso para de una vez debatirlo y hay otros casos también materia de investigación en esta subcomisión que han venido antes y que no se han visto y ahí también se podría hablar de blindaje no yo no voy a usar términos que no se usan en la democracia simplemente ahorita no está agendado pero en esas investigaciones presidente en esas investigaciones se le está acusando o bueno porque ha sido rechazada sobre un delito que el propio ponente señala que el consejero ha dicho que no le han ofrecido absolutamente nada sin embargo dicen pero bueno como podría ser en el futuro el tribunal ha fallado que no solamente es pecunario ni económico presidente yo revisando el informe porque espero que lo hayan revisado entiendo absolutamente la posición principista que se ha tomado la subcomisión de acusaciones constitucionales frente a hechos que ni uno ha sido demostrado o sea en nuestro país estamos acostumbrados imagínense lo que dice el informe la denuncia en tal medio periodístico o sea así se hace un informe el medio periodístico tal pasó tal video así se hace un informe o sea eso es suficiente prueba eso es suficiente elemento de juicio o se ha corroborado o se ha llegado a la conclusión o hay testigos entonces no hay un solo testigo presidente que pueda en este caso argumentar o certificar o demostrar claramente que la reunión se haya dado el propio imputado ha dicho que no le han ofrecido nada entonces no corresponde el delito en materia que se estaba planteando por lo cual presidente a pesar de que escucho algunos murmullos por ahí y nadie se está negando a que no se debate el informe se le puede dar tiempo para cada uno para el debate del informe no para violar el reglamento porque algunos están acostumbrados a violar el reglamento cuando no les conviene cuando no es positivo el reglamento para ellos es salir a la conferencia de prensa y patear el tablero así no funciona pues la democracia yo sé que algunos creen en democracia plebiscitaria encuestas la democracia funciona sostentando presidente y respaldando las instituciones no tiene un solo elemento presidente que pueda demostrar los hechos en materia de las imputaciones que ha hecho el congresista ponente y creo que lo que ha planteado la subcomisión es evidente es evidente que aquí hay una visión distorsionada de los hechos reales que se han podido ver dentro de la investigación presidente gracias bien se ha notado el congresista Gino Costa luego la congresista Montenegro y por último el congresista Vázquez si desean si desean de una vez anotarte porque alguien más y usted la bancada por si acaso Nuevo Perú y Frente Amplio ya hicieron uso de sus minutos y quiero aclararles también quiero aclararles de que el congresista Galarreta ha hecho uso de 8 minutos y usted congresista Arce ha utilizado 11 minutos entonces tiene la palabra el congresista Gino Costa Gino Costa